Hola mis piñitas y presitas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Y hoy os traigo un vídeo en el cual voy a compartir mi calentamiento de estos días que estoy en casa con vosotros, para que lo hagáis al mismo tiempo que yo o incluso lo podáis repetir todos los días. Recomiendo hacer este calentamiento, aunque no sea al 100% parecido ni al 100% de igual que yo, pero viene muy bien antes de hacer cualquier tipo de elementos, de hacer el logo en casa, entre comillas, que sé que a muchas de vosotras os gusta hacer la gimnasia en casa, con lo cual os recomiendo hacer al menos este pequeño calentamiento para no tener ninguna lesión, que es muy importante recordar todo derecha e izquierda. Este vídeo va a ser un poco más largo porque yo voy a hacer todas las repeticiones, normalmente son 8 repeticiones o 8 segundos, con lo cual os animo a seguir este calentamiento conmigo porque lo vamos a hacer a la vez y espero que os guste. ¡Vamos allá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.